Palma, palma, opa ¿Qué hiciste conmigo esta noche? ¿Qué hiciste conmigo, miña Marta? Ahí va, ahí va ¿Qué hiciste? Abusadora Tú me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste tú, tú no me querías Vivías sufriendo de noche y de día Vivías sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Ahora quieres que vuelva contigo Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Oña, Ortesia, Oña Villa Corina Vamos las palmas, vamos, vamos Barrio Jardín, Ruta 20 ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Tú me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusador, abusador, abusador Alta Córdoba, Alta Córdoba, Alta Córdoba Barrio Talleres